Música Ha habido un par de vueltones que me he marcado que no me los ha contado Mira que ronda No, tío, que haces, tío, para ver si lo haces así, tío Porque lo haces así, dándole a los dos botones Ahora ha jodido, tío, ahora ha jodido todo Al meterte en el rey que ha jodido todo ¿Sabes? No No